La locura que siento por ti, con esta química que haces en mi Ya no puedo creer, ya no puedo creer Ponte de pie y empieza a bailar Baby no, me regreso a darte un último pelo así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Aquí, 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 lo nuevo suena primero Suena primero, alguien digo salido del horno Porque ustedes, porque ustedes se lo merecen Y por supuesto, te la, te la, te la coloqué El DJ que no juega ni, que no juega ni un poquito Con, con, el sonido más potente Esta parte conmigo está tan mucho bebé Yo te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer, tus labios pesas Fíjate, tu espinas, en tu casa Chester, ya T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Está mezclando, está mezclando Y siempre iré El capítulo de las mezclas Se vende